vamos a orar los que están orando sigan orando gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria al padre y gloria el hijo gloria al espíritu santo un solo dios verdadero aleluya creador de los cielos y la tierra gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios 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 todos orando todos orando todos orando los que está orando sigan orando aleluya gloria a dios 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 aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a gloria a gloria a dios glorifica glorifica al señor aleluya aleluya gloria a dios 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 la gloria a dios todos ando aleluya al 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 gloria a Dios 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 gloria gloria a Dios 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 a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase conforme a tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, todos orando, todos orando, aleluya, 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 perdona mis pecados, mis ofensas, Señor, límpiame, lávame, purificame, cuerpo, alma, espíritu, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria atiende Señor a nuestra oración, atiende nuestro ruego Señor, estamos orando aquí en tu casa oración Dios Santo, estamos orando a ti Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios que hace morir y hace vivir, que hiere y sana y no hay quien libre de tu mano Señor, Dios justo y verdadero, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aquí estamos Señor en tu presencia para orarte, aquí estamos Señor en la iglesia, apenas otra cosecha, iglesia que tú revelaste Señor, para salvación de las almas, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 y dice tu palabra Señor, el día que las plantes las harás crecer, y harás que su simiente brote mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 traiga las almas a tu casa oración, traiga las almas Señor, traiga las almas Dios mío, traiga los nuevos convertidos Señor, los que van a bautizarse Señor, ayúdanos Señor, ayúdanos Señor para que se esfercen, aumenta la fe Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 da gloria a Dios, da gloria a Dios, Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Enseñenos el camino por donde debemos de andar Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Enseñenos a caminar como sabios Dios mío Y no como necios, aleluya, aleluya, aleluya Guárdanos Señor de las horas de las tinieblas Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Todos orando, todos orando, da gloria a Dios Aleluya, da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, oyente, el programa de la voz de salvación También vamos a orar Ore, usted está enfermo, enferma Encomiende sus oraciones a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios El Señor Jesucristo dice Pedir y se odará Buscar y hallar y llamar y se osa Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Alabados el Señor, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ollente del programa La Voz de Salvación Vamos a orar, sigue orando el que está orando Orar es conversar con Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ora por todos los locales de la iglesia Apenas de gotar la cosecha Sí, Señor Aquí en este lugar y en todos los lugares Está, Señor, para el Santo Realizando el culto de doctrina Y también las campañas, Señor De los días miércoles, los días Viernes y domingos, Señor Campañas en ayudo, mi Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Ora por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos Y por toda la congregación de la iglesia Apenas de gotar la cosecha Oh, todos los hermanos, hermanas Aleluya, aleluya, aleluya Oh, laboradores, colaboradoras Y ha conocido obreros Y por todos, Señor, los míos Los pastores Y levanta obreros, Señor Levanta obreros, Dios mío La mesa es mucha, pero los obreros son pocos Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Da gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias, Señor Gracias, te damos Aleluya Bendice el trabajo de los hermanos, hermanas, Señor Sus tierras, sánalas, Señor Sánalas, Señor Sus sembríos Aleluya, aleluya, aleluya No permitas que el devorador Haga daño, Señor A los que vienen a tu cáncer Oración Iglesia, pente, costará cosecha Gloria a Dios, gloria a Dios Libranos, Señor De los falsos profetas Libranos, Señor De los obreros Pabludentos Aleluya Como dice tu palabra, Señor Guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros Como Aleluya Como corderos Pero podentos Son lobos Rapaces Aleluya Que matan el alma, Señor A los cristianos Que quieren ser salvos Libranos De los lobos, Señor Libranos Del engaño Del pecado, Señor Ten misericordia Ten piedad Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Dios Todos orando Todos orando Da gloria a Dios Mi alma te alaba, Señor Aleluya 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 Oro para el santo Por Tumbes Por la región de Tumbes Ahí está tu casa Oración Iglesia, pente, costará cosecha Ahí está en Tumbes, Señor Dios mío Aleluya Saliendo, Señor Por la Panamericana Hacia Aguas Verdes Ahí se encuentra el local, Señor Donde se está predicando Tu palabra Al conocer, Señor Tu evangelio Con señales similares Oro por el dirigente, Señor Por su esposa Por su familia Dios mío En el nombre de Jesús Gloria a Dios Por todos los hermanos y hermanas En Tumbes En Tumbes, Padre Aleluya 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 Por cadena Radiovisión Oro, Señor En los 1090 La amplitud mulada En Tumbes Aleluya 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 Gloria a Dios Ponga oyente, Señor Para la cadena Radiovisión En todo lugar Bendice la semisora, mi Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Oro, Padre Santo Por la región de Piura Ahí en la región de Piura Está, Señor Tu obra A tu casa oración Ahí en Piura, Señor Dios me bendice A todos los hermanos De Piura, Señor Y trae el conocimiento De la verdad A los que no te conocen Para Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Tu palabra Dice, Señor Nadie puede venir a mí Si es que el Padre Que me envió Lo trajere Yo le resucitaré En el día postrero Gloria a Dios Gloria, Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria, Gloria Gracias, Señor, por estas emisoras. Oro por todas las mallecas, Señor. Por todos los locales de la iglesia. Pendejo está la cosecha en la mallecas. Por todos los anexos, Señor. Oro por Juan Juan y 457. Donde se realizan cultos diariamente, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Y siga trayendo las almas, Señor. Siga trayendo las almas, Señor. Para que vean el conocimiento de la verdad. Y sean salvos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. da gloria a Dios da gloria a Dios aleluya gloria a Dios da gloria a Dios dar gloria a Dios aleluya aleluya glorificado es cierto nombre Bendice bendice todos los que aprendan en esta región de Lambayeque Aleluya Oro por los locales en Olmos Señor En Tongorrape, Jalencero La Falla En El Milagro En Motupe En Salas Señor Oro por la iglesia Pendejotara cosecha en Salas Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Poder en el nombre de Jesús Poder en el nombre de Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya Extiende tu mano Señor De amor y de misericordia Y levanta al caído Señor Levántalo Señor Levántalo Señor Padre Santo El que tú quieres salvar Traiga las almas Señor, traiga las almas Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, 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 Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Traiga Señor a los que se han desviado del camino Y todavía tienen esperanza de salvación Tráigalos Señor A tu casa y a tu iglesia Pendejotara cosecha Y ponga un espíritu Señor De congregarse Señor Tu palabra dice Señor No dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre Aleluya, convéncelos Señor Que el que persevera hasta el fin Este será salvo Muchos son los llamados Pocos los escogidos Y tu palabra Más los que perseveran hasta el fin Será salvo, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Da Gloria a Dios, Da Gloria a Dios Todos orando, todos orando Da Gloria a Dios, Da Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi alma te alaba Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios Da Gloria a Dios, Da Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Da Gloria a Dios, Da Gloria a Dios, Da Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Bendice, bendice para el Santo La obra en Cajamarca Ten misericordia por la iglesia Pendejo, trago secha en Cajamarca Por todos los locales, los anexos Señor Mi Dios en el nombre de Jesús Oro por el dirigente Aníbal Aguirre Por su esposa, por sus hijos Manténlo Señor Para el Santo Con bien, guárdalo Señor De toda cosa de mal Protégelos del enemigo, mi Dios En el nombre de Jesús Oro por todos los hermanos de Cajamarca Miembros, miembros, colaboradores, colaboradores y diáconos Ahí en Cajamarca Señor Y levanta Señor, levanta Señor Levanta predicados Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oro por Caena Revisión En los 800, la amplitud molada en Cajamarca También en los 920 La amplitud molada en Cajamarca También Señor Aleluya 1430, la amplitud molada en Cajamarca En Cajamarca En Cajamarca En Cajamarca En Cajamarca Aleluya, aleluya, aleluya Oro por Caen Por todos los lugares Señor Por Chota Por Bama Marca Por alto número 8 Por Ramos Cucho Dios mío En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Oro por Chumar Bellavista Aleluya Por Tacabamba Señor Ahí en Tacabamba Estamos haciendo local Para tu cancelación En misericordia Tempia Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios La gloria a Dios La gloria a Dios La gloria a Dios La gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Oro por todos los hombres Por los que están en inminencia Para que vengan al conocimiento La verdad Que sean salvos Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios todos orando todos orando da gloria a dios da gloria a dios aleluya 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 gloria a dios 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 aleluya a dios aleluya a dios todos orando todos orando da gloria a dios da gloria a dios da gloria a dios da gloria a dios aleluya aleluya levanta al caído señor Siete veces caí el justo y Jehová lo levanta Dice tu palabra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Siga trayendo las almas, siga trayendo las almas mi Dios En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Dice tu palabra Señor Esforzado y entrar por la puerta estrecha Porque ancha y espaciosa es el camino que lleva la perdición Muchos son los que entran por ahí, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oro por la ambayeque Señor Oro por la libertad también Ahí en la libertad hay muchos creyentes Señor que creen En tu iglesia pendejo está la cosecha y en ti también Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Todos orando, todos orando, la voz orando Y reprendo demonios, reprendo espíritus malinos Salgan, salgan de este lugar La iglesia pendejo está la cosecha Y salga del hogar donde están orando Sale donde están orando Libera, libera, libera Señor Jesús Libera este hogar Señor Donde están orando Señor A través del programa La Voz de Asoración Hay misericordia tempia Libera, libera, libera Señor Libera Señor, si hay enfermos, sánalo Señor Envía sanidad, envía sanidad Reprendo enfermedades, reprendo demonios Brujerías y chileas Salgan demonios Salgan demonios, salgan Toda enfermedad desaparezca Salga gritando demonios Y antes te cuentas Gritando, gritando, salga Gritando, salga Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Todos orando, todos orando Oro por la región de Anca Señor De misericordia Allí está la iglesia Pendejo, está la cosecha En Casmo Señor Aleluya, aleluya Bendice las emisoras De cadena de revisión En los 93.7 Aleluya 97.3 Aleluya Allí estamos Señor En Casmo Y también en las 820 La amplitud La 840 840 La amplitud La amplitud En Casmo Señor Ten misericordia En el nombre de Jesús Oro también Por la ciudad de Lima Dios mío Ahí en Lima Está tu iglesia Pendejo, está la cosecha Oro por su dirigente Señor Oro para Eterno Para Celestial Porque hay en la división En Lima En los 780 La amplitud En Lima En los 780 La amplitud La amplitud Y también Radio Moderna 930 De la amplitud La amplitud La amplitud La amplitud Oro por todos Los que trabajan En Radio Moderna Por su presidente Señor Por su gerente Oro por Salvador Otoya Por su esposa Por sus hijos Señor Aleluya Salvalos Dios mío Salvalos Señor Porque ese es el propósito Tuyo Señor Que todos los hombres Sean salvos Y que ven el conocimiento De la verdad Aleluya Aleluya Porque hay un solo Dios Y un solo medidor Entre Dios Y los hombres Y a Jesucristo Gloria a Dios Jesucristo Hecho hombre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Da gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Todos orando Todos orando Da gloria a Dios Da gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios 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 Aleluya 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 Todos orando Todos orando Da gloria a Dios oro también por la región de Junín, Señor salva, salva, Señor en esta región de Junín ahí está la iglesia Pentecostal, la cosecha, aleluya como una antorcha que alumbra, Señor para que todos los que vean la luz de Jesucristo sean salvos aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios alabados al Señor, aleluya, aleluya gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios, esferce, esferce hermanos, aleluya gloria a Dios, dice la palabra de Dios, despiértate tú que duermes, aleluya levántate de los muertos y te alumbra el Señor Jesús gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios oro por caer en la radiación en la región de Junín ahí en Huancayo en los 740 en la amplitud mulada oro por los que hacen la radio Señor oro por el que está dirigiendo tu casa de oración en Huancayo, Dios mío dale saber entendimiento Dios Santo dale saber entendimiento mi Dios en el nombre de Dios gloria a 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 Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Alúmbrenos, Señor Jesús, para no andar en tinieblas Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Oro por pisco, Señor ahí se estaba formando tu casa de oración, iglesia pendejotra cosecha en Pisco para que reúna, Señor, a todos los que quieren salvar en Pisco ten misericordia, ten pie, aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aumentanos la fe, Señor aumentanos la fe, Dios mío ten pie de misericordia, muchas veces nos falta la fe, si Señor Dios Santo, si Señor ten pie de misericordia ayúdanos siempre a estar confiando en Ti, Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, oro por iglesia pendejotra cosecha en San Martín aleluya, aleluya en Nuevo Cajamarca, ahí está la iglesia y también en otro lugar, Señor también está caída en la edición en los 1190 la amplitud mulada ahí, gloria al Señor en Nuevo Cajamarca, Dios mío oro por su dirigente oro por su dirigente, mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios rompe las cadenas, rompe las cadenas quémalo al diablo, quémalo al diablo quema todo el espíritu maligno gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios ato demonios, ato demonios lo ato en el nombre de Jesús lo ato en el nombre de Jesús y suelta las almas Satanás suelta las almas Satanás suelta las almas Satanás, suelta las suelta las en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios quémalo al diálogo, quémalo al diálogo. Quémalo, Señor Jesús. Canhol. Gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Oro por la iglesia peneutada, cosecha en el caja de Marca, pozo dirigente, Señor. Dale ese bien entendimiento para que predique tu palabra, Dios Santo. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, bendice la campaña por aniversario, 15 y 6 y 7 de diciembre de 2023. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, dos días aquí en la sede nacional, Señor. Viernes 15, sábado 16, aquí en la sede nacional, traiga las almas que tú quieras salvar. Y el último día, domingo, el domingo 17, vamos a estar en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Guárdanos, Señor, de las tinieblas. Guárdanos, Señor, de los envidiosos. Guárdanos, Señor, Dios Santo, de los lobos rapaces. De misericordia, salva las almas, Señor. Salva las almas, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Raspin Santo. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Raspin Santo. Gloria a Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Todos de pie. Gloria al Señor. Orar y velar, dice el Señor, para que no entréis en tentación. La carne es débil, más el Espíritu está dispuesto para ayudarlos. Amén. Saludo a todos los presentes y los oyentes del radio con la paz del Señor Jesús. Amén. Vamos a agradecer a Dios. Gloria al Señor. Ollentes, estamos en la iglesia Pentecostal a cosecha. Gloria al Señor. Levante tu mano. Gracias, Padre, gracias, Hijo de Dios, y de sus promesas no olvidaré. Gracias, Padre, gracias, Hijo de Dios, y de sus promesas no olvidaré. Oraré, oraré al Señor, oraré al Señor, oraré al Señor, sin cesar, para mi piel compañero, para mi piel consejero, para mi piel compañero. Gracias, Padre, gracias, Hijo de Dios, y de sus promesas no olvidaré. Gracias, Padre, gracias, Hijo de Dios, y de sus promesas no olvidaré. Oraré, oraré al Señor, oraré al Señor, oraré al Señor, sin cesar, para mi piel compañero, para mi piel consejero, para mi piel compañero. Para mi piel consejero, amén. Un fuerte aplauso para mi piel, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, amén.